Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde les voy a tener un programa muy bueno, muy informativo, que quiero que finalmente sigamos viendo. Ay, lo que pasa con todas estas personas que hacen cosas muy malas, ahora sí que literal, estos, que esta gente horrorosa que no dejan hacer fregaderas, pero Mónica, ¿cómo estás? Saludos a Uruguay, me da mucho gusto que estés por acá. Un coreano en México, ¿qué tal? Llegaste de puros milagros. Madi, Lucía, Tetzangari, que yo no sé cómo lo haces, pero siempre latinas justamente, me da mucho gusto que estén por acá. Sí, ya se ven cuatro. Hello, hello, hola Poncho, hola, hola, hola. Hola, ¿cómo está Dulú? Qué gusto que estés por acá viendo. Arely, ¿cómo estás? Karinza. Este es el programa que iba a hacer justamente ayer en la noche, entonces tengo toda la información, ya había hecho bien mi tarea, había hecho bien mi trabajo, y me quedé dormido. Me quedé dormido porque ya estaba exhausto, ha sido una semana muy pesada. Amanda, saludos a Cancún, ¿cómo estás? A todo mundo, ¿eh? Saludos, estoy viendo por acá justamente, para que luego no digan de que no me saludas y demás. Sayuri, este, Samanta, este, Karinza, Eréndira, Marina, Dominica, Dominica, ¿verdad? Es así, hasta España. Ya extraño, acabo de regresar y ya extraño España, ya quiero volver a estar allá. Tomándome unos tintos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Campanita, ¿cómo estás? Luis, saludo de Tijuana, ¿cómo estás? Tijuana, obviamente estaré por allá. Te extraña noche, ¿por qué, momis? César, ¿cómo estás? Este horario, este, sí puedo. Ah, muy bien, Lulú, me da mucho gusto. Y vayan a la página Ponchote Fans Fotógrafo, que está en Facebook, que maneja mi querida Lulú, que ya casi vamos por mil personas, así que vayan, por favor. Ya ves, Lulú, como cuando te aparece, sí me acuerdo, para que no me regañes de que luego que no promociono y demás. Hola, Ponchito, hasta que te veo en vivo. Ya ves, Elizabeth, ¿por qué no me andabas viendo justamente? Saludos en Estados Unidos. Queremos gracias, Ana Castillo. Y bueno, hoy tengo un tema que para mí sí es muy, muy importante, porque ya saben que anda uno investigando y anda viendo todo lo que ha estado sucediendo últimamente, y todo el mundo me decía, ve un documental que está muy fuerte, ve un documental que está muy fuerte, Peacock, en la plataforma Peacock, que ni siquiera por acá había, pero bueno, lo conseguí, unas partes de ese documental, y es el escalofriante, escalofriante testimonio de uno de los ex menudo que se llama Roy Rosselló. Ya lo habíamos escuchado en otros documentales que había sobre menudo, que ya había hecho yo reseñas, pero la verdad es que ahora sí es completamente escalofriante todo lo que platica, y sobre todo porque lo liga a otro escándalo que hubo muy fuerte, que se llaman, que es el de los hermanos Menéndez, fíjense nada más. Le voy a platicar primero el escándalo de los hermanos Menéndez, por si no sabía. Son ellos dos. Ellos dos son hijos de un empresario muy importante, este, José Menéndez, justamente, que era, justamente, la besé conmigo justamente todo el tiempo. Pero bueno, él era un empresario muy importante de una compañía discográfica, tenía mucho, mucho dinero, este, y estos eran sus dos hijos, este, que, que, pues bueno, obviamente eran muy famosos porque, pues ya saben, están galanes, los, están galanes, los cuates, se empezaron a ser como muy conocidos en las revistas, todo mundo sabía de, de ellos, eran socialites, pues qué más se podía pensar de estos compadres, y, bueno, hijos de gente famosa, tenían dinero, millonarios, deportistas, galanes, tenían todo lo bueno que se podría imaginar la gente en la, en la vida, y un buen día, este, se escuchan balazos dentro de una casa, o sea, me estoy buscando aquí para confirmar una información, se escuchan balazos dentro de una casa, de la casa de ellos, y nadie hace nada, se llaman Lyle y Eric Menéndez, justamente, quería confirmar esa información. Se escuchan balazos dentro de la casa, pero solamente escucha una vecina. Después, llegan ellos dos, hablan por teléfono a la policía, dicen, ¿sabes qué? Se metieron a, a, a acabar con la vida de nuestro papá, les dieron varios balazos, a la mamá diez balazos y al papá seis balazos. Les dieron seis balazos, hablan a la policía, estaban completamente asustados, este, llegan obviamente, ven, era una escena completamente escalofriante, y les preguntan ellos que quién creen que pudo haber sido, y dicen ellos que, bueno, que al ser, que al tener mucho dinero de su papá, seguramente había sido de la mafia, y la policía dice, ok, pues fue la mafia, ya no hacen tantas investigaciones, y, y se acaba todo ahí, ¿verdad? Nunca, nunca se supo exactamente quiénes estaban buscando, quiénes, quiénes lo estaban haciendo, hasta que ellos heredan, heredan muchísimo dinero, muchísimo, muchísimo dinero, en efectivo, en propiedades, y empiezan a viajar, y se la empiezan a llevar, a llevar muy bien por el mundo, gastan seiscientos cincuenta mil dólares en menos de un año, o sea, era muy llamativo todo lo que estaban haciendo, y lo que estaban gastando ellos, y obviamente eso despertó un poquito de, de suspicacia, de por qué están gastando tanto, en lugar de que estén como de duelo, debería estar pasando algo así, el empresario era cubano de mucho dinero, justamente, y, este, alguien por ahí, ellos van a terapia, le están platicando al psicólogo muchas de las cosas que estaban, que estaban haciendo, y una mujer decide echarlo de cabeza, y decir que ellos habían matado a los papás. Nadie podía, nadie podría creerlo, este, oigan, porfa, no pongan como términos muy fuertes acá en los comentarios, porque si no, YouTube ahorita se anda enojando con todo, entonces, cuando utilizan todos esos términos con P, 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 me andan regañando muy fuerte, ya tengo que ser como casi, casi, Disneylandia, entonces, perdón, 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 que de repente borre algunos comentarios, es por eso únicamente. Eva, que muy linda, no sé, ahora ya no sé qué dicen para desbloquear, pero bueno. La cosa es que, la cosa es que sí, dicen que, que ellos habían acabado con la vida de sus papás, empieza el juicio muy fuerte, ellos lo negaban, lo negaban, lo negaban en un principio, de hecho, agarran a uno de ellos, y el otro vuela y se entrega, se entrega y dice, oye, pues aquí estamos, este, no tenemos nada que esconder, y bueno, al final resultó, que sí, tenían algo que esconder. Y ellos, al tiempo, dicen que sí, que efectivamente, ellos habían acabado con la vida de sus papás, de hecho, llegaron los dos con escopetas, en ese momento estaban viendo los papás una película muy bonita, muy romántica, y le dieron seis tiros al papá, y diez tiros a la mamá. Una vez que terminaron, se bañaron, se quitaron toda la sangre, y se fueron a ver la película de Batman, cuando estaban esperando a que alguien llegara, a que alguien viera, y cuando esperaban llegar, y que ya estuviera toda la policía, para hacerse los sorprendidos, y no, la sorpresa fue, que no había nadie, o sea, no había policía, nadie se había dado cuenta, entonces ellos fueron quienes tuvieron que llevar a la, a la policía. Sí, la pareja del psicólogo, escuchó unas grabaciones, entre psicólogo y paciente, y lo denunció a la policía, lo cual debería ser, debería ser, este, prohibido, pero bueno, gracias, Luciana Gazul, por decirlo. La pareja del psicólogo, escuchó unas grabaciones, entre psicólogo y paciente, y lo denunció a la policía. Este, confesaron el crimen al terapeuta, la esposa, la amante del terapeuta lo escucha, y ella es quien lo denuncia, entonces, la gran sorpresa, es que ellos dicen, ¿sabes qué? Ok, acabamos con su vida, porque lleva, desde que éramos niños, estaban abusando de nosotros, estaban abusando de nosotros, este, mi papá y mamá lo consentía, y sabía, y no pasaba absolutamente nada, y ya estábamos hartos de esa situación, porque además, cuando queríamos denunciar, o salir, o ya no hacer nada, nos acusaban, este, nos acusaban de que, iban a acabar con nuestra vida, que nos iban a matar, si decíamos algo, entonces, teníamos mucho miedo, nuestra vida ya era, ya era insoportable, y no sabíamos cómo, cómo lidiar con esa situación, entonces, por el miedo, decidimos acabar con su vida. Nadie les creyó, nadie les creyó, dijo, es mentira, obviamente estuvieron en la cárcel, siguen en la cárcel, cadena perpetua, y una de las cosas raras, es que, uno se ha casado dos veces, y otro una, o sea, aunque estuvieran presos, y aunque la gente decía, o sea, o se sabía que estaban presos, por haber matado a sus papás, muchas niñas, estaban obsesionadas con ellos, tanto así que les digo, uno de ellos se casó, dos veces, todavía se casó, se divorció, o sea, dentro de la cárcel, también, pueden hacer lo que les dé la gana, uno se casó dos veces, y otro se casó una vez, como que había personas que decían, ¿cómo puedo buscarme uno más tóxico que mi exnovia anterior? Y pues bueno, daban con esto, se van a la cárcel, porque necesitan, necesitan relaciones tóxicas, y qué mejor que en la cárcel, justamente, entonces les digo, se casaron, yo no lo podía creer, pero bueno, este es un caso muy conocido, que mucha gente, que mucha gente sabe, que mucha gente conoce, los hermanos Menéndez, y es escalofriante, es escalofriante, una que, que como todo mundo pensaba, hubieran acabado con la vida de sus papás, únicamente por quedarse con su dinero, decían que él era muy exigente, uno de ellos iba a ser tenista, el otro le gustaba más como la fiesta y la pachanga, pero bueno, igual nadie, nadie lo podía creer, vean sus caras, pasaron a la posteridad, como unos completos desgraciados, y algunas personas, sí les creían la versión de que había abusado, pero pues bueno, finalmente el señor, era un empresario muy reconocido, y ahí quedó la historia, pero por qué hablar de esta historia, en este caso, porque vuelve a tomar importancia, por una simple sencilla razón, en este documental, que hace Roy Roseló, platica cosas escalofriantes, 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 aquí está para que lo conozcan, él es Roy Roseló, ahora de grande, para la gente que no lo ubica, es el que está justamente en el centro de la otra foto, justamente en el centro, que está al lado de Ricky Martin, él es Roy Roseló, y cuál es la novedad, o sea, número uno, él platica, de todos los abusos, de los que fue objeto, a manos de su manager, Edgardo Díaz, las historias de lo que platica, fue, de terror, de terror, de terror, de cómo este hombre se obsesionó con él, desde el principio, y cómo la mamá, de Edgardo Díaz, sabía de todo eso, y no hacía nada por detenerlo, lo cual es increíble, ver cómo tiene tantas similitudes, con el caso de Sergio Andrade, Sergio Andrade y Edgardo Díaz, tenían agrupaciones, con gente muy joven, en este caso, hombres, Sergio Andrade, mujeres, muy, muy jovencitos, y según lo que platica Roy Roseló, varios, varios de ellos, no quiero decir todos, porque no podría decir todos, pero varios de ellos, sufrieron abusos, abusos mucho, muy fuertes, eran usados, por muchas personas, y, algunos cumplían el rol, de hombres, y algunos cumplían el rol, de mujeres, ahí lo explica, perfectamente bien, cómo él, en una ocasión, fue a la casa de Edgardo, la mamá estaba ahí, y le dijo, ten mucho cuidado, porque, ya sé que te gusta, este chavito, no te preocupes, e igual, abusó de él, por primera vez, y lo siguió haciendo, Roy, tenía mucho, tenía mucho miedo, tenía que trabajar mucho, porque su mamá, acababan de quedarse solos, no tenía papá, y tenía que trabajar, para salir adelante, y era tanto, lo mal que le estaba pasando, que terminó, eso, terminó metiéndose, en problemas de drogas, y lo estoy leyendo, Mac Díaz, lo que pasa, cuando hablo de estos temas, procuro no estar leyendo, para no cortar, la información, a todos los estoy leyendo, justamente, varios de ellos, han estado haciendo, declaraciones, justamente, Ángel, lo ha hecho, él menciona que, que Ray, el que está hasta arriba, antes de morir, que lamentablemente falleció, estaba dispuesto a hablar, y decir todo lo que había pasado, y todo lo que le había, sucedido, exactamente, uno se quitaron la vida, nadie de ellos, ha estado, ha estado hablando, y, en verdad, ni siquiera quiero dar detalles, porque es completamente escalofriante, la forma en la que lo platica, pero de nueva cuenta, estamos hablando de, una persona completamente oscura, Edgardo Díaz, al cual, la empresa protegió, durante muchísimo tiempo, yo me acuerdo, en un programa, donde fueron con Cristina, a denunciar esto, Cristina se burló, se burló, de quien fue a denunciar, y dijo que era mentira, que Edgardo era un tipazo, que la gente únicamente estaba buscando dinero, que por qué lo estaban haciendo, por ahí pueden ver el programa, en YouTube, igual Cristina, habló en contra, de todas las chicas, que estaban denunciando, este, a Sergio Andrade, creo que la señora, estaba muy acostumbrada, a proteger, este tipo de, de villanos asquerosos, y, y les digo, ni siquiera quiero entrar en detalles, porque, es completamente grotesco, cuando escuchas las historias, en verdad, hasta te duele físicamente, él no solamente, no, no pudo, evadir, el hecho de ser abusado, sino que, Edgardo se obsesionó con él, y tenían, no, no tenían relaciones, abusaba de él, cuatro veces por semana, aproximadamente, casi siempre, terminando los, los conciertos, de hecho, ya habían comentado, que a veces dormían en la habitación con él, y los demás se dan cuenta, y simple y sencillamente, lo veían como si fuera el consentido, lo cual, es rarísimo, que un, es que un menor de edad, esté quedándose con un mayor, justamente, ahí voy otra vez a decir la misma palabra, que les encanta que diga, entonces, también, dicen que, a todos los, menudo, por lo mismo, de que tenían mucho trabajo, que hacer, tenían que, llegar, los fines de semana, a una casa, y los regresaba, después, todo el fin de semana, puros menores, quedándose con, con este hombre, grotesco, y asqueroso, cuál es, qué es lo que liga, a estos dos casos, es que justamente, Roiro se lo platica, que cuando este hombre, este, José Menéndez, directivo de una disquera, mucho, mucho, muy importante, decide firmar a menudo, fue porque, Edgardo Díaz, le pagó, con él, justamente, este, justamente, ahí estoy diciendo, otra vez, justamente, llegó, llegó un día, a su casa, él, estando muy chico, tenía 14 años, creo, y, este señor, este, lo, lo dopó, y cuando él amaneció, ya se dio cuenta, que había abusado, de él, y dice que duró, casi una semana, sangrando, de lo fuerte, y lo grotesco, que estuvo, de lo mal, que la pasó, y lo que él hace, es justamente eso, comprueba, que este señor, el papá, de estos dos muchachos, tenía este tipo, de aficiones, por acabar, por abusar, de menores de edad, lo cual, de nueva cuenta, nos hace ver, que justamente, los hermanos Menéndez, pudieron haber, sufrido abuso, a manos de su padre, y la mamá, era cómplice, por eso también, acabaron con ella, 10, 10 balas a la mamá, y 6 al papá, no sé si lo hayan hecho, conscientemente, pero probablemente, estaban más enojados, con la mamá, por permitirlo, que con el papá, por, por hacerlo, entonces, esto abre una nueva, carpeta de investigación, porque, Roy, está al igual, que las chicas, que están denunciando, acerca de Andrade, en Estados Unidos, aprovecharon esta ventana, que se abrió, para que todas estas personas, que ya habían tenido, este tipo de delitos, que habían prescrito, pudieran denunciar, lo cual es muy importante, porque hay que recordar, como ya lo hemos dicho, que la ley, Marco, no te burles, que las leyes, han, han cambiado, y antes, este ni siquiera, ni siquiera era como, tan tipificado, como delito, o era muy distinto, ahora tienen mucho más, manera de hacerlo, lo más escalofriante, es que, Roy platica, que, todo esto terminó, el día que entró, y vio a Edgardo, con, uno de los, compañeros, vestidos de mujer, haciendo cosas, no apropiadas, que fue tanto su shock, que salió corriendo, y se aventó un coche, para que el coche lo matara, o sea, él en verdad quería que, quería perder la vida, de lo mal que estuvo, y bueno, no sucedió afortunadamente, pero eso fue, la forma en que él, pudo salir de la agrupación, porque ya no podía más, no mencioné el nombre, del, del integrante, que estaba, que estaba vestido de mujer, en este documental, ya lo había mencionado anteriormente, yo tampoco quiero decir el nombre, pero si les puedo decir, que probablemente, sea el más famoso, de los ex menudo, cada quien puede pensarlo, como, como quiera, y, y te hablo, y es increíble, como ya nos estamos dando cuenta, que era casi, casi imposible, en verdad, era casi, casi imposible, que en aquellos tiempos, las cosas se hicieran bien, y, vi el documental, de, de Parchís, y ahí no te hablan de, de ese tipo de abuso físico, te hablan de mucho abuso, en cuanto a trabajo, trabajaban muchísimo, lo estaban explotando, todo el tiempo, y era completamente normal, Goyita, ahora este señor Edgardo, creo que difícil, o sea, y sabes que es lo peor, que al igual que Sergio, Edgardo sigue libre, sigue libre, y mucha gente lo protege, sigue libre, y muchísima gente lo protege, y, una de las cosas, que más tristeza me da, es saber que muchos, de ellos seguramente, no hablan, porque como hombre, debe ser mucho más complicado, poder, poder lidiar, con todo, con todo esto, no, no debe ser fácil, admitir que sucedió, porque recuerden, que una, que gran parte de estas, víctimas, lo que hacen es sentir, muchísima culpa, sentir muchísima culpa, piensan que son responsables, seguramente a muchos de ellos, los afectó de, de forma fuerte, Angelo, el ex menudo, se acuerdan que hasta la escribieron, una canción, de la canción, en que entras tú, Angelo, este, ha hecho testimoniales, muy fuertes, en este documental, de todo lo que sufrió, era un nenito, o sea, tú lo ves de nenito, y lo ves ahora, y se ve que efectivamente, lo, lo afectó, este, hizo muchísimo ejercicio, hizo muchas operaciones, en la cara, y está completamente distinto, pero me da la impresión, esto no es una crítica, a cómo se ve físicamente, me da la impresión, que quería ser otra persona, por completo, que él en verdad, pero un saludo para mí, Poncho, por favor, Patti García, te mando un beso, justamente, siguen libres, porque no hay eco, en estos casos, sí, exactamente, pero ya está pasando, y está sucediendo, y se están animando a hablar, y todos estamos, aprendiendo a tomar esto, con un poco más de seriedad, y no verlo desde el punto de vista, escandaloso, porque es justamente, increíble, 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 que, que las similitudes, de este hombre, Edgardo Díaz, con Sergio Andrade, cuéntate, la historia de un tipo, que terminó siendo considerado, santo, quien es, Leticia, después de haber hecho tantas cosas, tiene razón, Poncho, los miembros de Parchís, se quejaron de la explotación, por parte de la productora, sí, obviamente, la pasaron muy mal, y ellos platican, que empezaron a, su despertar, digamos, al haber convivido con tantos adultos, su despertar al mundo del Zunguiringuiri, se dio muy, se dio muy pronto, y entre ellos, Yolanda, que me encanta, como lo dice, porque se me hace una mujer, completamente segura de sí misma, dice, yo con todos, con todos nos conociamos nuestras partes, y empezamos a ver, y empezamos a, a explorar, sí, justamente, Ángelo fue, abusado, para no usar la palabra, desde antes de, de entrar a, a menudo, y después siguió haciéndolo, es increíble seguir escuchando, hola Lucila, ¿me vas a regañar? ¿Cómo estás mi querida Lucila? Te mando un besote, ni yo sabía, que iba a ser este en vivo, este, de hecho, hoy en la noche, voy a estar con la licenciada Maggie, analizando, paso a paso, con lujo de detalles, todo lo que sucedió ayer, y a las seis de la tarde, en su canal, Leak Maggie, va a hacer un en vivo, donde quiere platicar con ustedes, para que le den ideas, de qué quieren que haga, y va a tener también, un poco de explicaciones, respecto a todo esto que pasó, así que no se pierdan a las seis, en su canal, a la Leak Maggie, suscríbanse por favor, y a las once de la noche, tendremos nuestro acostumbrado en vivo, ahora sí con la licenciada Maggie, donde vamos a explicar, con santo y señal, cada una de las cosas, desde el punto de vista legal, porque creo que eso es bien importante, que no digamos, yo creo, yo pienso que, yo siento que, qué bueno, todo el mundo podemos tener nuestra opinión, pero una cosa es lo que pensamos, queramos o sintamos, y otra cosa es lo que pasó, que las leyes dicen, y que hay pruebas de eso, entonces para tener, o que viene directamente, de las fuentes, que tienen que ver con eso, este, pelos y señales, sí, no quiero dar muchos detalles, de lo que dice, de lo que dice Roy, porque es desgarrador, en verdad es desgarrador, platica con lujo de detalles, todo, como, 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 como fueron acabando con un niño, o sea, yo veo, veo su fotografía, también estos chavos, o sea, vean estos chavos, o sea, dicen, o sea, no manches, pudieran tener todo en la vida, tenían dinero, estaban, eran, eran, eran inteligentes, eran deportistas, eran carismáticos, ellos dos tienen una, una relación, se quieren muchísimo, los pusieron en cárceles separadas, y hace poco los juntaron de nueva cuenta, que se abrazaron, y que lloraron, la disquera era RCA, exactamente, René, la disquera era RCA, y fíjense, nada más lo que hacía el director de la disquera, y lo que hicieron, justamente, la historia de Juan Soldado, es la mejor muestra de cómo hasta un, así no puede ser considerado un santo por la opinión pública, tristísimo, justamente, creo que sí tenemos que, rascar en nosotros, examinar, a quién estamos santificando, y viendo, justamente, no te dejes presionar, si alguien quiere más, que investiguen los datos oscuros, sí, porque yo prefiero no hablar mucho de eso, porque a mí, a ver, yo siento, que sí es, revictimizar un poco más a las víctimas, si él lo quiere decir, está en su derecho, y lo hacen en el, en el documental, y bueno, es importante, que levanten la voz, porque lo que él está diciendo, es muy fuerte, sí, sí, creo que al principio, no tanto, en el documental, que yo vi de, de menudo, esto se fue, es una práctica, que fue empeorando con el tiempo, y pasa mucho eso, la gente se empieza, a ir corrompiendo, conforme sigue, mientras que sigue en el, en el medio, gracias, Johanna, que triste, que todos ellos pasaron por todo, ojalá se haga justicia, sí, exactamente, Poncho, buena tarde, tengo sospecha que Menéndez, abusó a Angelo, sí, él lo dijo, de hecho, él lo dijo, José Lo, qué onda, no, fíjate que no, José Lo, tengo que decir, de José Lo, todo mundo hablaba bien en el documental, de hecho, dicen que era como el hermano, como en quien podían confiar, y quien siempre estaba apoyando, todo mundo, porque sí, no hay que repartir culpas, sin tener tanta información, de José Lo, que era el coreógrafo, todo mundo habla muy bien, este, Desgardo, durante mucho tiempo, cuando se iba a mencionar algo, se callaba, porque también se dice que, pues que llevaba chavitos, con algunos ejecutivos importantes, hola, soy Nueva, por estos rumbos, he sido fan de menudo desde siempre, Desgardo era tutor legal de ellos, por eso podía actuar en el papel de padre, por así decirlo, exactamente, que era lo mismo que hacía Sergio Andrade, que es lo mismo que hacía Desgardo, si se fijan, son dos historias casi, casi paralelas, y yo no sé, si de hecho, Sergio, se basó mucho en lo que hacía Desgardo, para hacerlo con las chicas, este, en la actualidad, porque después, acuérdense que también Sergio, al igual que Desgardo, pedía ser tutor de los chavos, o sea, con el pretexto de, para que puedan viajar, necesito que me des permiso de sacarlos, y que me firmes una carta, donde dice que yo puedo, eso, básicamente, ser su tutor, y hacer lo que quiera con ellos, y los papás, pensando que iban a estar famosos, en este caso, de menudo, era más fuerte, porque sí, sí ganaban mucho dinero, no tanto como se merecía, pero bueno, Marisela Sánchez, salúdame Poncho, siempre te escucho en repetición, gracias Marisela, por estar escuchando, el caso de los hermanos, es tan doloroso, sí, sobre todo es doloroso, porque nos damos cuenta, como muchas veces, la ley no es justa, en el caso de ellos, sí, efectivamente, sí lo hicieron, y sí creo que debieron haber pagado, porque no está bien, que nadie llegue, y solucione, los problemas de esa manera, pero sí creo que debió haber habido atenuantes, porque tenían razón, estaban, estaban siendo, abusados, y tenían mucho miedo, y su vida corría peligro, eso fue lo que dijeron, que finalmente no pasó, entonces, pues bueno, vamos, vamos viendo, perdón, le voy a bajar, porque se me juntaron otra vez los comentarios, muchísimo, Poncho, en el 2018, ya adoptó un menor mexicano, de 17 años, que huyó de México, porque su padrastro, casi lo, uy no, qué horror, Marta, gracias por haberte, hecho cargo del, del nene, y yo sé, y espero que contigo, esté completamente bien, Poncho, salúdame, ¿por qué me gritan? Beso, Connie, ¿cómo estás? Sí, exactamente, ya estamos viendo muchos casos, este, de hecho, acaban de sacar una cantidad de abusos impresionantes, de la iglesia, justamente, justamente, y, y es, es muy triste, es mucho, muy, muy triste, el caso de los hermanos era una olla de presión, justamente, justamente, y ahora mira, hay tantos casos en esos grupos de niños que ojalá se animaran a denunciar, pero es que primero es uno, acuérdate que sucedió, sucedió acá, Aline Hernández denunció, fue la primera en hacerlo, y de hecho, todas lo negaron, aquí también muchos de los ex menudo lo han negado, y han dicho que todo está bien, que todo fue perfecto, y probablemente no sucedió en todos, probablemente solamente sucedió en algunos, o en uno únicamente, que se menciona justamente que Roy Roseló fue, pues fue como el consentido, por decirlo de alguna forma, tristemente consentido, porque este hombre se, se obsesionó con él, se obsesionó con él de, de muy mala manera, en HBO Son Documental, sí, ya había hecho un, ya había hecho una reseña de ese, de ese documental, no sé, no, no, no se ha dicho, y ellos no se han manifestado, este, ellos dicen que con ellos no pasó así, pero que no dudan que pudiera llegar a pasar con los, con los nuevos chavos, y sí fue algo que fue creciendo, y que fue empeorando, conforme fue pasando el, el tiempo, muy muy lo valgo, saludos, ya lo viste, sí, está en inglés, este, no voy a decir como lo vi, porque, no puedo decir como lo vi, pero está en la plataforma Peacock, está en la plataforma Peacock, para que lo vean, y, y puedan saber esta historia, creo que esta historia también tiene mucho para poder seguir investigando, y aprendiendo de qué fue lo que sucedió, y también, sí, exactamente, es impresionante como el caso Andrade, y menudo se parecen tanto, Poncho, Mauricio Martínez y César, exactamente, Lucila, también lo que está pasando con, con, con Antonio Berumen, y todos los chavos de, de Mercurio, o muchísimos, muchísimos jovencitos que, que, que han denunciado, o han dicho lo que este hombre les hizo, y sigue siendo igual, estos depredadores, este, ah, eso no sabía, fíjate, Toño Berumen, trabajó con Edgardo, no, pues bueno, uno más uno, dos, uno más uno, dos, wow, primera vez que te caché en vivo, aquí estoy, esa plataforma no ha llegado a México, ya sé, pero bueno, siempre hay formas de que uno puede, conseguir el contenido, Poncho, me gusta mucho tu trabajo, me gusta mucho, muchas gracias a Mali, hay que, hay que tener información, para, para ver qué es lo que está sucediendo, especialmente con esto de Roy, porque no puede pasar de nueva cuenta, como un chisme de, de farándula, de hecho, todos los casos de alguna forma se unen, y por ejemplo, si en, si en un, si en el caso de Andrade, se marca un precedente, seguramente va a beneficiar, al caso que está haciendo Roy, y a muchos otros más, a veces parece que, hacer todo este tipo de denuncias, es únicamente desgastante, y que no se gana nada, pero no es así, se empiezan a marcar precedentes, ya ha habido varios precedentes, de, de personas que, que forman parte de este tipo de organizaciones coercitivas, que ahora parece grupos musicales, o estrellas, si está súper fuerte el documental de Ray, de Roy, muy, muy fuerte, exactamente lo que te digo, Roy aprovechó la ley de California, como en el caso Andrade, yo únicamente digo, para, para demandar, se abrió esta ventana, y con esta ventana, mucha gente está entrando, y seguramente escucharon, que había sucedido esto con las chicas de, del clan Andrade, y dijeron, ah, ok, ahí se abrió una nueva ventana, y podemos hacer algo, ah, gracias Diego, me voló la cabeza, lo de Parra, las tres horas que te aventaste con Maggie, súper buen trabajo, y aquí está en mi canal, una entrevista, para si no la han visto, vean la entrevista, de la licenciada, de la maestra, porque tiene maestría, muy preparada, Olivia Rubio, que nos explicó, con lujo de detalles, todo lo que tiene que ver, con el caso Parra, si no lo han visto, chéquenlo, y si, obviamente el canal, estaba abierto, para conseguir, este, el testimonio, de la abogada, defensora, Héctor Parra, que dijo, que no va a dar entrevistas, únicamente dio, a un medio impreso, dio, a un, a un programa de televisión, que fue el Chismorreo, pero, si bien en un principio, dijeron, que no se había dictado sentencia, después ella misma, aceptó, que el 18, va a haber, este juicio de individualización, lo cual no puede haber, un juicio de individualización, si no hubo una sentencia, ya dictada, individualización es, determinar, cuánto tiempo va a estar, y cuál va a ser, cuál va a ser el castigo, por lo cual, según lo que ella misma dijo, Héctor Parra, ya resultó, culpable de, de menores, y se tiene que ver, cuánto es la, de cuánto va a ser la, la pena que, que él va a tener que estar, ella misma ya lo dijo, fueron sus palabras, y es muy sencillo, no puede, haber, individualización, si no hubo, una sentencia, ya dictada, ella lo reconoció, primero lo negó, y después lo reconoció, y, yo seguramente, van, seguramente van a apelar, seguramente van a poner, mil, mil recursos, y hay que esperar, porque esto todavía, no está terminado, pero, sí creo que hay que dar, información al respecto, y no fue, absuelto, de los otros siete cargos, decidieron agruparlos, en uno solo, ahí está la información, para quien la quiera tener, pero en la noche, lo vamos a, a platicar, justamente, con la licenciada Maggie, y nos lo va a explicar, a detalle, y quiero que, quiero que lo vean, para que tengan, información de calidad, más allá de que, siempre hemos dicho, y nos hemos mantenido, al margen, de buscar ser objetivos, muchas veces, la persona piensa, que porque no está de acuerdo, con ello, no eres objetivo, y está del otro lado, únicamente, te pueden ver en un lado, o en el otro, obviamente, todos tenemos posturas personales, todo mundo pensamos cosas, cada quien, reaccionamos, de acuerdo a la información, que tengamos, pero hay que respetar, eso, hay que respetar, la presunción de inocencia, del acusado, y no revictimizar, a las víctimas, que yo estoy muy sorprendido, como mucha gente, ya insulta, Alexa, que es la presunta víctima, la insulta, como si en verdad, fueran dueños de la verdad, o si hubieran visto, todas las pruebas, es tristísimo, en verdad, es tristísimo, no hemos aprendido nada, está sucediendo lo mismo, que sucedió con Aline Hernández, y no te digo, que cada quien tenga su punto de vista, pero por lo menos esperar, ahora, todavía no es declarado formalmente culpable, porque falta un poco, pero ya, ya, el juez, ya dijo, que era, ¿cómo se llama? Penalmente responsable, del delito de menores, de menores, te veo desde Perú, muchísimas gracias, pero bueno, para que, para que haya información legal, más importante, hoy a las seis de la tarde, en el canal de la League Maggie, no se lo pierdan, y once de la noche, nos vemos, porque vamos a hablar, y vamos a hacer muchísimos detalles, Poncho, yo creo que se le rasca, habrá muchos abusos de ese tipo, entre los artistas, no, por supuesto, ya lo hemos visto, lo dijo Gaby Irma Serrano, María Félix, el libro de Nación TV, el libro de Anabel Hernández, algunas personas lo dicen, de forma más descarada, y otras de forma más simple, lee más arriba mi comentario, a ver, Mónica, vamos a ver, espero que sea un buen comentario, y no sea, un insulto, ya lo te encontré, Mónica, no, Mónica, me da pena que la gente critica a las víctimas, diciendo que hablan muy tarde, fui víctima de abuso, y hablé con mi madre a los 35, lamento mucho Mónica, gracias por el, gracias por confiar en nosotros, gracias por, por contar nuestra historia, eres muy valiente, y eso, exactamente eso, muchas personas les cuesta mucho trabajo empatizar, dicen, ¿por qué tan tarde, por qué no habla, por qué esto, por qué el otro, por qué no investigamos, qué es lo que sucede, y cuál es el proceso que viven las víctimas, para poder, no acabar con ellas, sino abrazarlas, y hacerlas más fuertes, porque se necesita, se necesita mucho valor, para sobrevivir a eso, y además, para poder denunciar, y enfrentarte a todo, muchas personas dicen, ¿por qué no enseñan las pruebas, por qué no enseñan las pruebas? En verdad, les pregunto, piensen en su hija, piensen en su hermana, piensen en ustedes mismas, les encantaría tener pruebas irrefutables, y tener que mostrarlas a todo mundo, para que todo el mundo se calle la boca, y que vean, cómo abusaban de ti, de tu hija, de tu hermana, de quien gusten, y estén viendo, en verdad, piensan que eso está bien, hay que tener mucho cuidado con eso, porque en un afán de, yo quiero saber, y demuéstrame, ellas no tienen que demostrarle a nadie, que es verdad, que es mentira, porque por eso hay un juicio, lo que sí hay que tener mucho cuidado, es eso, es muy doloroso, vivir un juicio, y debe ser más doloroso, todavía tener que mostrar esas pruebas, a no ser que, la víctima decida, que quiere mostrarlas, como una forma de denuncia, y está en su derecho, hay que tener mucho cuidado con eso, y hay que tener mucho cuidado, en qué nos estamos convirtiendo, porque nos estamos volviendo, la santa inquisición, y acuérdense que esa gente, salía con una antorcha, y quemaban a las personas, esto es igual un poco, ahora no es una antorcha, son tweets, son mensajes, y las personas sí, de alguna forma, acabamos con su vida, no necesariamente, que dejen de respirar, pero sí que dejen de sentir, que estén tristes, que estén deprimidos, mencionan, mencionan muchas cosas, pero es importante tener información, porque es complicado, y digo también, respetando siempre, 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 la presunción de inocencia, del demandado, no hay que tampoco, linchar ni a uno, ni a otro, hay que esperarse, es muy complicado, yo estaba confundida, y creo que la abogada, la defensa, ayudó a confundir a mucha gente, pero ya con los videos informativos, ya se acabó el, mira, en la entrevista que le hice hoy, que le hice ayer, que está aquí en el canal, junto con la licenciada Maggie, explicó todo perfectamente bien, le hice todas las preguntas, que todo mundo hacía, y me hacía, todas las preguntas, si estaba, vale nada, que por qué no más, de una sí, y de otra no, que por qué estaba Sergio Mayer, que cómo supieron los mensajes, qué pruebas se mostró, absolutamente todas las preguntas duras, se las hice, y todas me las contestó, y ahí está la información, simple y sencillamente véanlas, y no la vean pensando en juzgar, escuchen, escuchen la información, abran, abran los ojos, abran los oídos, y después tengan su punto de vista, que es bastante válido, cualquiera puede pensar lo que quiera, cualquiera puede pensar lo que quiera, y está bien. Poncho, soy amigo de tu tío Jesús Campos Navaje, por lo tanto, es mirador de Viridiana, ay, muchas gracias René, te mando un abrazo grande, sí, de mi tío Chuyín, y mi tía, mi tía fue señorita Aguascalientes, en el 86, ya se van enterando, ya lo van viendo, lo siento Mónica, yo si te creo bendiciones, sí Mónica, lo lamento mucho, y es lo que te digo, con personas como tú, no tienen idea, y esto es muy triste, yo creo que de menos, he recibido 30, 30 personas, hombres y mujeres, que deciden hablar conmigo, platicarme su historia, lo que les sucedió, y el miedo que da hablar, y saben qué pasa, que es lo que casi todas las personas me han dicho, que muchas de ellas no hablaban, por no lastimar a su familia, o a la gente cercana, eso fue algo que me dijeron casi todas, que pensaban que hablando, iban a acabar con su mamá, con sus papás, con sus hermanos, que los iban a hacer daño, y extrañamente, estas personas que son, tan brutalmente atacadas, terminan convirtiéndose, y comiéndose todo esto, para poder proteger a su familia, entonces, bueno, vamos a poner atención en esto, el que es el libro de pecado, que tiene las primeras pruebas, exactamente, las pruebas, solo pertenecen a los implicados, en el caso, es su vida, exactamente, y es su intimidad, no podemos pedir, que exhiban eso, para eso se exhiben en un juicio, y el juez, que es quien ve todas las pruebas, toma la decisión, sobre eso, entonces, bueno, hay que, hay que respetar eso, dejen su like, si dejen su like, y suscríbanse, por favor, entonces, yo los invito, antes de despedirme, porque este va a ser un video cortito, porque, únicamente, que ahora queda el caso, que hagamos una introspección, cada uno de nosotros, y veamos, en qué nos estamos convirtiendo, qué estamos haciendo, con la información que tenemos, si realmente somos, somos merecedores, de criticar, y de juzgar a los demás, si nosotros somos, lo suficientemente, perfectos, o, inteligentes, o tenemos, los conocimientos, a nivel legal, o a nivel médico, para poder juzgar, y emitir juicios, que destruyen a personas, eso deja, eso queda como tarea, pero, bueno, yo prefiero, prefiero eso, prefiero dar información, para que ustedes puedan tenerla, y puedan, juzgarlo como quieras, traer licenciados, traer psicólogos, traer psiquiatras, y que ellos, que son los que sepan, nos ayuden, y nos guíen, en esto, y que vayamos aprendiendo juntos, a eso los invito, ¿va? Entonces, bueno, nos vemos a las once, de la noche en vivo, con la licenciada Maggie, vamos a explicar, paso por paso, todo lo que tiene que ver, con la, con lo que ha sucedido, con, en el caso de Héctor Parra, este, porque hay muchas dudas, al respecto, también estoy muy triste, y asustado, de ver, el nivel del periodismo, en México, y la cantidad de mentiras, que se dicen, y la cantidad de desinformación, y es triste, porque finalmente, a lo mejor lo más fácil es, decir, me sumo a la corriente, y monetizo, pero creo que más importante, es poder dormir tranquilo, con la conciencia tranquila, a eso, de eso uno no puede escapar, así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos a las once, de la noche, bye. Bye.